El puesto del 8, sacó el centro largo, va en Tancur de Vuelva Media, va a correr Ramos, se va a quedar con ella, 44, ataca Peñarol, va Ramos, sacó el centro, logró tocar para Carrizo, puerta del área, logró tocar para Carrizo, puerta del área, buscarse de fondo, va a sacar el centro, rebota, es corner, pedía un penal, dijo que no, va a ser tiro de esquina, y hay corner, que va a tomar Peñarol, que va de arriba, a buscar el gol del partido, el abrazo grande a mi amigo, el querido Francisco Silvera, Gran Mancha, escuchándonos, va a sacar el centro, Le va a pegar Carrizo y puede ser la última bola de la tarde, y acaba Peñarol a buscar atención, van a sacar el centro, vino el envío, le quedó para Ventan, curva, el rebote, marca al fondo el Canario, la terminan sacando, pide el penal, 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 penal para Peñarol Marco Tejera, penal, 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 después del Borboyona, no se veía nada, era una catarata de piernas, la terminaron rebotando y me parece que lo tocaron marcó el penal Tejera que estaba al lado de la incidencia penal, penal para Peñarol con tiempo cumplido penal, marcó el árbitro penal para el Carbonero me parece que es la segunda incidencia después de todo ese borbollón que se termina dando en el que termina cobrando me parece el penal, es ahí justamente cuando el 14 se me escapa Silva cuando Silva va a querer sacar el balón lo primeré, no sé quién es el que se le pone adelante creo que es Elizalde le termina pegando, le termina arrastrando la pierna del jugador de Peñarol tenía todo el ángulo Tejera para cobrarlo y creo que estuvo bien cobrado que no te saque la roja, Vimsa te lleva a los recibos de tu negocio 2 a 525, 13, 13, 2 525, 14, 14 no me llames más bueno, hay penal y ahora pasa de todo Silea te escucho el árbitro Pablo Jiménez el cuarto árbitro dio 5 minutos más quiere lavar su auto utilitario, camión lavadero compañía de servicios estaciona en Camp La Paz tiene la mejor alternativa para lavados completos lavadero estaciona en Camp La Paz la marca de su lavado ruta 5, kilómetro 19, 700 entrada La Paz ha pasado de todo no sé qué nos pueden decir nuestros compañeros de ahí pero al Canario Álvarez lo están sacando porque está re caliente estaban los jugadores de Peñarola dentro del arco de Esteban Conde está el cuarto árbitro dentro está el asistente adentro también el Canario Álvarez Martínez tuvo un entredicho con el golero con Esteban Conde y eso fue lo que le reclamaba también Arlinia por un insulto seguramente del golero de Danubio le va a pegar Rubén Pentancur al no estar Pablo Cepelini agarró la pelota al número 11 y será quien ejecute el penal no es para nada Maraleche Conde pero estoy seguro que le va a haber dicho patealo vos al Canario Álvarez Martínez y alguna cosa más patealo vos y alguna cosita más son las suposiciones que podemos hacer de afuera teniendo en cuenta el momento que en esta tuvo buena oportunidad vio el penal Tejera a veces cuando está en el bar no ve los penales bien y lo cierto es que hay penales y es un momento dramático de la tarde en Jardines del Hipódromo en la curva de Maroña ya se para en el arco el Coco Conde que quiere ser Superman a esta altura del partido va a rematar Rubén Pentancur si es penal y es gol para Peñarol para mí es victoria le va a pegar Ventancur cielo totalmente cerrado en la tarde gris de los Jardines del Hipódromo va a tomar carrera Ventancur se mueve Conde en el arco arco donde está la gente de Danubio atención va a rematar el penal Ventancur le va a pegar a esa pelota a ver que pasa con esta Barro Ventancur que toma larga carrera está dialogando con el cuarto árbitro hay gente arriba y hasta que no se baje no se va a rematar el penal y hasta que la gente dale exactamente justamente eso le pedí a Esteban Conde a los hinchas danubianos que se bajen del alambrado porque si no el árbitro no reanuda el juego si hay alguna botellita que ha volado también por ahí que buen trabajo psicológico le está haciendo el Coco Conde a Ventancur como se le mueve para todos lados siguen cayendo cosas ahí cercano a donde va a patear el penal Ventancur toda la ropa toda la ropa para bebés y niños la encontrás en Bebé Boutique Carter repetir la pin mucho más Bebé Boutique desde la ciudad de Florida con envíos a todo el país buscarnos en Facebook e Instagram Boutique.uy bien se demora una eternidad la ejecución del penal se demora una eternidad la ejecución del penal estamos a todo esto en 48 con 40 de este segundo tiempo ahora parece que la gente se calma ahora me parece que se va a rematar el penal se mueve Conde que ha sido la figura del partido le va a pegar Ruben Tancur en la tarde gris de los jardines del hipódromo va a rematar el penal atención momento dramático de la tarde si es penal y gol para mí es victoria de Peñarol si convierte Ben Tancur y gol siguen cayendo de todo sigue cayendo de todo atrás de ese arco donde está Conde donde está la gente de Danubio estamos a todo esto en 49 si es gol me parece que es victoria de Peñarol momento dramático como Ben Tancur gol 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 de Peñarol gol de Peñarol Ben Tancur gol de Peñarol Ruben Tancur que la puso abajo del brazo y le dijo lo tiro yo y muestra la claridad en la tarde gris para Peñarol en un penal pesado se volcó contra el vertical derecho el Coco Conde esperó que se volcara y abrió el pie la puso arriba en el ángulo superior zurdo en el penal decisivo en el penal que va a darle la victoria a Peñarol que pone oro y carbón en la tarde gris entre los nubarrones de la curva de Maronia abre la cuenta Ruben Tancur Peñarol uno Danubio cero de código penal penal pesado está ganando Peñarol fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno un penal bien cobrado y mejor ejecutado va a ganar Peñarol por este gol que marcó muy bien Ventancur lo pateó muy bien Danubio lo tuvo rogóles increíbles Peñarol insistió y de penal y en los descuentos va a ganar el partido y apareció Ventancur con una definición exquisita pierna derecha ángulo superior izquierdo de Conde de la figura que había tenido hasta el momento del partido penal bien cobrado Ventancur agarró el balón nunca lo soltó definió él y a los 95 minutos en jardines del hipódromo en una batalla que Peñarol había perdido unos cuantos soldados Ventancur pone la diferencia en el partido las 30 viene a...